Bienvenidos manada, en el video de hoy te mostraremos un enfrentamiento entre las razas de perro Dogo Argentino y el Bull Terrier. Antes de empezar con el video, quiero darle un saludo a James de Fausto. Si quieres tener la oportunidad de que te salude mi próximo video, solo debes de dejarme un comentario. Empecemos con el video. Esperanza de vida Tanto el Dogo Argentino como el Bull Terrier tienen un promedio de vida de 10 a 12 años, así que puntos para ambos. Salud General El Dogo Argentino no son una raza muy saludable que digamos. Tienen ciertos problemas de salud que debe consultar con su veterinario regularmente, como alergias, sorrera, displasia de cadera. Mientras que el Bull Terrier es una de las razas de perros más saludables. Punto para el Bull Terrier Cariñoso con la familia Los Dogos Argentinos son perros promedio en cuanto a su nivel de afecto hacia la familia. Son perros que no siempre vivirán encima de ti, pero tampoco te dejarán solo. Mientras que el Bull Terrier es más afectuoso que el Dogo Argentino. Punto para el Bull Terrier Inteligencia La inteligencia de ambos perros es muy buena. Aprenden comandos relativamente rápido y tienen muy buena intuición. Punto para ambos Amigables con los niños El Dogo Argentino es un perro promedio en cuanto al nivel de afecto que desprende hacia los niños. Mientras que el Bull Terrier es mucho más adecuado para convivir con niños. Punto para el Bull Se adapta bien a la vida en apartamento Los Dogos Argentinos no son buenos para la vida en apartamento debido a que son razas que les encanta la libertad, tienen instinto de caza y no son muy buenas para estar encerrados mucho tiempo. Mientras que el Bull Terrier sí que es bueno para apartamentos. Punto para el Bull Terrier Bueno para propietarios novatos El Bull Terrier no es bueno para propietarios novatos. Habría que aplicarle una mano dura para que aprenda a comportarse. Mientras que el Dogo Argentino sí es bueno para novatos. Puntos para el Dogo Fáciles de entrenar Tanto el Dogo Argentino como el Bull Terrier son fácil de entrenar, pero el Bull Terrier le lleva un punto en cuanto a esto. Se te hará súper fácil enseñarle a comportarse a estas razas. Puntos para el Bull Terrier Espera, antes de seguir con el video, recuerda suscribirte al canal. Nivel de energía Tanto los Dogos como los Bull Terrier tienen una gran cantidad de energía y necesitan mucho ejercicio. Si eres una persona aficionada al ejercicio, este será una buena elección para ti. Puntos para ambos Habilidad de perro guardián De más está decir que el Dogo Argentino destaca por ser uno de los mejores perros guardianes. Pero cabe destacar que también los Bull Terrier son excelentes perros guardianes. Puntos para ambos Amigable con los extraños Los Dogos no son amigables con los extraños. Tienden a ser muy despectivos hacia los extraños y la gente que no conoce. Así que se debe tener cuidado y entrenarlos muy bien. Mientras que los Bull Terrier sí que son amigables con los extraños. Un punto para el Bull Terrier Esa es una pregunta muy interesante. ¿Prefieres que tu perro sea amigable con los extraños o no? Déjamelo saber en los comentarios. Tolera estar solo Los Dogos, como cualquier otro cachorro, son propensos a entrar en pánico, llorar, ladrar y gemir cuando sus dueños no están. Pero recuerda no dejar a los cachorros solos por más de dos horas, porque estos deben alimentarse varias veces al día. Mientras que los Bull Terrier no se pueden dejar solos para nada. Puntos para el Dogo Argentino Tolera el clima frío Ambas razas no se llevan bien con el clima frío, aunque el Dogo lo soporta un poco más. Punto para el Dogo Argentino Toleran el clima cálido Ambas razas también se llevan bien con el clima cálido Puntos para ambos Espera, aún no terminamos con el video. Solo quiero decirte que, si quieres comparar cualquier raza de perros tal y como lo hago aquí en el video, he creado una página web en la que puedes hacerlo muy fácil y rápido. La página estará en la descripción del video Tendencia a ladrar o aullar Los Bull Terrier no suelen ladrar, es muy raro. Asimismo pasa también con los Togos Argentinos Puntos para ambos Amigables con otras mascotas Estas razas no se hicieron para convivir con otras, no son muy buenas llevándose con otras mascotas, ya sea gatos o incluso otros perros. Es mejor que estos sean los únicos animales en la familia Puntos para ambos Impulso a escapar Los Togos Argentinos son lo suficientemente fuertes como para escapar de casa. Además, tienden a hacerlo debido a su gran sentido de libertad, mientras que el Bull Terrier es un perro demasiado tentado a escapar, por lo que tendrán que ponerle mucho cuidado para que no se escape de casa. Así que, un punto para el todo argentino Porque no queremos un perro que se escape de nuestra casa Ambas razas son excelentes, pero según las características que destacamos hoy, gana el Bull Terrier Abajo en los comentarios, dinos cuál es tu favorito y el porqué No te olvides de dar like al video y suscribirte al canal porque estaré subiendo más batallas como esta Aquí en pantalla te pongo más videos que te podrían interesar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!